Ollíajes y lluvias, dos fenómenos naturales que causaron estragos entre el domingo y el lunes en 250 familias en Manaví. 150 en el Matal, aproximadamente 80 en Chone, 20 en Cruzita. Uno de los puntos más afectados fue el Matal en Jama. La mezcla de lluvias y la fuerza del mar mantiene en su sobra su población. Y aquí el lodo, el lodo lo daba aquí, a la rodilla, aquí lo daba el lodo, hasta las 10 de la mañana estuvimos echándole aquí el saco. También el barranco tenemos miedo porque las corrientes del niño se deslaven y nosotros salgamos abajo. En el barrio Puerto Nuevo, 20 familias fueron evacuadas, 15 están en albergues. Yo con dos niños y mi hermana con cinco. ¿Tuvieron que salir? Sí, tuvimos que salir de mi hermana porque estaba sobre la orilla del mar, ya se había ido la casa. Yo dejé mi casa ahí, con todo. Yo no traje nada porque me trago nomás. Hay quienes han optado por desarmar sus casas para salvar parte de sus pertenencias. Lo que más se pueda, digamos, lo que es el techo, todo, lo que estira, todo. Todo lo que se pueda salvar. Sí, todo lo que se pueda salvar. A la vez también el lodo, eso unió y está hecho un cajo ahorita. O sea, el mar y el lodo. Sí, el mar y el lodo. Cinco cantones en Manaví activaron sus cohes para enfrentar la emergencia que generan las lluvias y el oleaje en esta provincia. El de Manta, el de Crucita por el tema de las afectaciones, tengo Chone y tengo Jama. Junta Parroquial también, que es el de Salango, por la pérdida de todo el malecón, por la amenaza de aguajes y oleaje. Con cámaras Eduardo García desde Jama, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.